Buenos días, aquí vengo rapidito, yo, una media vieja y rota, a decirles a esos palomeros, fíjense bien, lo que te hace palomero, no es los palomos que tengas, ni el dinero que tengas, ni los amigos que tengas, lo que te hace palomero, palo-me-ro, lo que te hace palomero, es tu forma de palomear, si eres un casquero con dinero y palomeas con miedo, usted nunca va a ser palomero, ok, lo que te hace palomero, es tu forma de palomear, ¿entendiste?, que todo empieza en tu mente, en tu mente, caquero, caquero, caquero.